Realmente es muy emocionante ver este acompañamiento en defensa de la educación pública argentina y de la ciencia nacional. Esa única gran bandera que hoy nos une, esa única gran bandera que hoy convoca, esa única gran bandera que hoy convoca genuinamente a los argentinos en diferentes puntos del país que expresamos lo que significa para nuestro país, para Latinoamérica, para el mundo entero, la universidad pública argentina y la ciencia nacional. Esto da esperanza, esto da fuerza, esto refleja convicciones de todo un país, esto no tiene una única ideología, esto no representa un partido, esto representa un derecho universal de todo el pueblo argentino y eso es lo que no vamos a negociar. Cuando las movilizaciones reflejan unidad los logros son posibles, cuando las movilizaciones no tienen sesgos ideológicos, sino que aglutinan convicciones, todo es posible. Hoy voy a compartir con ustedes un documento que fue consensuado por el Frente Sindical de Universidades Nacionales, la Federación Universitaria Argentina y el Consejo Interuniversitario Nacional y que se va a dar lectura de este mismo documento en diferentes marchas en el país y por supuesto la que inició esta convocatoria que es la que se va a realizar en el día de hoy en la ciudad de Buenos Aires. La universidad pública, base de la democracia y el desarrollo social, la Universidad Pública Argentina atraviesa un periodo crítico como consecuencia de las políticas implementadas por el Gobierno Nacional. Agradecemos las manifestaciones de la sociedad en apoyo del sistema universitario público y convocamos a la ciudadanía a trabajar para sostener las universidades abiertas haciendo docencia, investigación y extensión. Las universidades públicas son uno de los motores de la democracia, la producción y los lazos sociales. Nuestras universidades han sufrido un fuerte ajuste en términos reales en los denominados gastos de funcionamiento. La partida que mes a mes el Poder Ejecutivo envía a las universidades para que puedan funcionar. Mantener edificios, realizar obras, sostener programas de becas, residencias y comedores, incentivar el desarrollo científico, financiar hospitales, laboratorios y proyectos de investigación, pagar servicios básicos, alquileres, seguros y la protección de sus sedes. Llegamos a marzo del 2024 con un presupuesto de gastos a valores de septiembre del 2022. El incremento del 70% de estas partidas dispuestos para el mes de marzo, más el reciente anuncio en el marco de esta convocatoria de un 70% adicional constituyen un aliciente, aún insuficiente, en tanto la inflación fue de un 300% en el mismo periodo de tiempo. Además, las obras del Programa Nacional de Infraestructura Universitaria que habilitaba la posibilidad de desarrollar infraestructura incorporando obras que por su envergadura es imposible afrontar con presupuesto propio, se encuentran paralizadas y no hay certezas ni información respecto de su continuidad. Cabe destacar que más del 90% de lo que el Estado invierte en la educación superior se destina al pago de salario de quienes trabajan como docentes y no docentes en las universidades. En estos últimos meses, el salario de los trabajadores ha perdido 50% respecto de la inflación. Este deterioro salarial se hermana con el del resto de los sectores del mundo del trabajo. Eso lleva a retomar consignas de hace más de 20 años. Ningún trabajador o trabajadora de las universidades nacionales por debajo de la línea de pobreza. Reivindicamos los convenios colectivos sectoriales, docentes y no docentes, y el espacio paritario nacional con participación plena del gobierno nacional, quien hasta ahora malversa su participación imponiendo aumentos paupérrimos de manera unilateral. De esta manera, se cancela de hecho la negociación colectiva, pilar del diálogo social y uno de los principios y derechos fundamentales del trabajo reconocidos por la Organización Internacional del Trabajo. Exigimos paritarias libres, sin techos, para garantizar salarios acordes a la situación inflacionaria y que permita recuperar con urgencia lo que se ha perdido. Sin salarios dignos de docentes y no docentes, la universidad pública es inviable. También es indispensable que se mejore de manera urgente la situación de las jubiladas y jubilados que atraviesan otro periodo de pérdida salarial y que se restituya inmediatamente el FONID para toda la docencia inicial, primaria, media, terciaria y preuniversitaria. Rechazamos la política de ajuste y disciplinamiento. La comunidad universitaria se organiza, resiste y se solidariza con todos los sectores que hoy atraviesan una situación similar o peor por afrontar despidos masivos. Estas decisiones del Gobierno Nacional hacen que el desguace sobre las herramientas conquistadas sea prácticamente total. Hoy las universidades carecen del presupuesto suficiente para sostener becas propias. Se necesita presupuesto y políticas de bienestar estudiantil para poder estudiar. Ante esto, asumimos la tarea de defender inclaudicablemente el acceso a la educación de las grandes mayorías. No queremos que nos arrebaten nuestros sueños. Nuestro futuro nos le pertenece. Somos orgullosos hijos e hijas de la Universidad Argentina. Somos la Universidad Pública, gratuita y restricta en el ingreso, de excelencia, con libertad y equidad. Somos la universidad para el gran pueblo argentino. Por eso, lucharemos en una irrenunciable resistencia democrática y pacífica por la educación que queremos por el país que anhelamos. Por otra parte, los sectores científico-tecnológicos y de investigación nacionales atraviesan uno de los momentos más críticos de su historia. A través de las universidades y centros de investigación distribuidos federalmente, la Argentina se ha caracterizado por ser una referencia de ciencia y tecnología en el mundo entero, dotando de desarrollos de punta y profesionales de excelencia al sector público y privado. Nuestras científicas y científicos son desprestigiados respecto de la calidad de sus trabajos, cuestionados respecto del valor que la ciencia y la tecnología tienen para el desarrollo nacional y privados del reconocimiento que poseen sus arduas labores, muchas veces de dedicación exclusiva. La ciencia y la tecnología forman parte de la universidad pública, ya que la investigación es uno de sus pilares. Muchas investigadoras e investigadores no llegan a fin de mes y carecen de información cierta sobre la posibilidad de continuar con sus proyectos por los recortes en CONICET, así como en institutos dependientes de las universidades. La ciencia y tecnología son aspectos sustanciales para la producción de soberanía, desarrollo y progreso. Un país que no invierte en ciencia renuncia a su soberanía. El desfinanciamiento de la universidad y el sistema científico va en desmedro de los declamados objetivos de lograr el crecimiento económico. Es un retroceso para la economía del país que puede tener en las exportaciones basadas en la economía del conocimiento, un sustento significativo. Gracias a su sistema universitario y científico, Argentina es el primer país de América Latina en investigación y desarrollo. En este país se fabricó uno de los 10 reactores de energía más importantes del mundo. Entre el 2018 y el 2022, la producción de software generó 19.500 millones de dólares. Más de 100 nuevas empresas en biotecnología han puesto al país también en el primer puesto de América Latina. Gracias a la investigación aeroespacial en la Universidad Pública, Argentina es uno de los 10 países que tienen capacidad para diseñar y producir satélites. Defendemos el acceso a la educación superior pública como un derecho. Creemos en la capacidad igualadora de la educación pública y gratuita. En el poder transformador de la universidad como formidable herramienta de movilidad social ascendente y en el aporte diferencial y sustantivo que la producción científica hace en la sociedad del conocimiento. Todos los problemas que tenemos se resuelven con más educación y universidad pública. Con más inversión en ciencia y tecnología. Queremos que nuestras instituciones sean el dispositivo que le permitan a la Argentina desandar las desigualdades estructurales y emprender la senda del desarrollo y la soberanía. La educación nos salva y nos hace libres. Convocamos a la sociedad argentina a defenderla. En nombre de la educación pública y la ciencia argentina, ciudadanos, ciudadanas, muchas gracias. Sigamos esta lucha juntos. Gracias. 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 Gracias.